¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí a Gutiér Lusquiños. Buenos días. Buenas tardes, Gutiér. Hola, buenas tardes. Gutiér, tú eres creador de Infinity, del juego de Infinity, ¿no? Y vas a ir también a la GenCon o, corrígeme si me equivoco. Bueno, sí. Soy uno de los creadores de Infinity junto con Alberto Aval, que está hoy con nosotros, Carlos Torres y Fernando Liste. Y, bueno, mi labor fundamental, pues yo soy el escritor. Soy el que le toca escribir, soy el que desarrolla, aunque trabajo iniciales en equipo, pues tan común de ideas y demás. Yo soy el que le toca luego desarrollar el trasfondo, trabajar sobre las reglas, publicar redactado final, bueno, todo un poco lo que es la parte de la trinchera en el teclado. Bueno, pues eso mola mogollón. También tenemos a Alberto Aval, ¿no? Que es, aparte de creador de Infinity, también es creador de Aristella. Un juego que estamos reseñando mucho en el blog. A mí personalmente me encanta. Así que, bueno, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los que estén escuchando. Y sí, como dices, soy uno de los diseñadores de Aristella, porque al igual que pasa con Infinity, donde fuimos cuatro, en Aristella también éramos varios desarrolladores. Junto conmigo desarrollaron en un principio David y Jesús. Y últimamente se ha añadido al equipo Marcos. Y, bueno, por último, tenemos a mi adoradísima Belén Moreno, que yo la tengo puesta como marketing, pero es marketing y amante mía. Buenos días, Belén. Hola, buenas. Soy Belén, la chica de marketing. Bueno, la chica y mucho más. Bueno, pues porque estamos hablando hoy con esta gente de Corvus. Primero porque me gusta el juego, me gusta el universo y ya está. No hace falta porque el blog es mío y ahora va lo de lo que quiera. Así que vamos a empezar a intentar hablar un poquito de todo y de vuestra pronta marcha, la Gen Con, cosa que a mí me da mucha envidia. Yo estoy intentando explicar a la gente que sigue el blog, que es Infinity y Aristella, porque me gusta mucho. Es decir, el universo me parece súper rico y me parece muy interesante. Si vosotros brevemente me lo describís para que la gente que no sabe sobre Infinity o Aristella sepa de qué estamos hablando, creo que va a ser mucho mejor que lo explique yo, porque yo me puedo crear todo el podcast. Infinity básicamente es la definición básica. Es un juego de miniaturas de escaramuzas con figuras de metal de 28 milímetros que representan combates entre fuerzas de operaciones especiales en un entorno, una ambientación de ciencia ficción y con un estilo manga, por decirlo de alguna manera. Está ambientado unos 165, bueno, ahora ya decimos 177 años en el futuro, en que la humanidad se ha alcanzado a las estrellas, se han repartido viajando a través de agujeros de gusanos por diferentes sistemas estelares y se han formado una serie de facciones o grandes potencias que son las facciones con las que los jugadores pueden jugar. ¿Y Aristella dónde encaja en todo esto? Bueno, cuando nació Infinity y se desarrolló el trasfondo, que como tú bien sabes es un trasfondo muy rico para lo que es habitual en los juegos de miniaturas, procuramos contemplar toda una serie de cosas que digamos le daban mucho sustento al resto de las historias. Y que una persona cuando leía el trasfondo pudiera sentirse como un humano que estuviera ahí y conociera cosas del mundo que le rodeaba. Y una de las cosas que integramos en ese trasfondo fue Aristella, que era un programa deportivo que estaba rompiendo en los medias de ese futuro del que hablábamos. Cuando llegó el momento de diseñar un nuevo juego, pues una de las cosas que estaba encima de la mesa, por supuesto, era Aristella, porque en realidad ya era un pequeño gancho que nos autotirábamos a nosotros mismos dentro del trasfondo para poder desarrollar de otra manera nuevos juegos. Muy bien. Tengo una preguntita. También en el libro también se habla momentáneamente, cuando se habla de Ariadna, que es una de las facciones de Infinity, se habla de Dog Bowl. Para mí es Blood Bowl del futuro. ¿Nunca pensaste en desarrollarlo? Bueno, era una de las... O sea, cuando empezamos a plantear este tipo de cosas siempre son como puertas abiertas a futuros productos. O sea, ahí está la Aristea, ahí está el Dog Bowl, incluso se habla de carreras de remotos. Son cosas que vamos plantando porque a uno le dan más profundidad a lo que es el trasfondo y a los Infinity y también porque nos están abriendo puertas a posibles proyectos. De Dog Bowl, por ejemplo, hemos tenido ahí una propuesta de la gente de Bakunin Shop, de nuestra comunidad de jugadores de Mallorca, e hicieron una especie como de versión de juego que la verdad estuvo bastante bien y el año pasado en el Interplanetario. Interplanetario es el gran torneo que organizamos nosotros aquí en vivo todos los años. Es como la gran final del torneo del ITS, el sistema jugador. Sí, sí, sí lo conozco, pero a ver, sabe que este año no puedo ir y es una pena, pero prometo que iré al Interplanetario. Para el próximo año, entonces queda anotada tu promesa. Y eso, el año pasado se hicieron demos de Dog Bowl y la verdad es que a la gente le gustó mucho, porque además los desarrolladores, algunos de ellos son jugadores de rugby, entonces digamos que sabían muy bien de lo que estaban hablando. Pero bueno, de momento no están en nuestros planes inmediatos. Queremos asentar bien a Listeria, una vez tengamos a Listeria bien asentado, entonces es cuando empezaríamos a plantearnos otros productos. Porque bueno, la empresa ha crecido estos últimos años, pero es mejor no distraernos, intentar tener menos cosas, pero desarrollarlas bien e ir poquito a poco. Vale, lo que me gusta de Infinity es que es un juego que ha empezado a evolucionar muy rápidamente, es decir, todos los años tenéis algún tipo de evento histórico en el que se modifica o termina de darse color a algo de las facciones que competen en el juego, ¿no? Es decir, ahora mismo estáis con la operación, corrígeme, Kugare o... Kurage, que la operación correcta en japonés sería Kurage. Bueno, pues yo la operación muy mala entonces. Que eso ha producido una cosa que a la comunidad le ha impactado, ¿no? Es decir, la aparición independiente del sector sectorial japonés. En la próxima reseña de Yuchim explicaré esto, porque me estoy metiendo en camisa de once varas. Pero no tenéis miedo... Es decir, creo que tiene cosas buenas y cosas malas. La primera cosa buena es la participación de los jugadores. Es decir, se ven implicados en la decisión de las facciones que les gustan o cómo pueden atacar a las facciones que no les gustan. Pero tiene una cosa mala. La gente puede jugar para fastidiar a las facciones, que podría producir cosas malas o difíciles de encajar en el storyline o en el trasfondo. ¿Eso no os da miedo o lo tenéis controlado de alguna manera? A ver, siempre nos parece muy interesante poder implicar al jugador en el desarrollo. Pero, evidentemente, como bien dices, tienes que poder implicarlo, pero a la vez asegurarte de que no te roba lo que es el desarrollo del juego. Porque a veces un jugador puede tener muy buenas intenciones y tiene incluso muy buenas ideas en su cabeza, pero lo que funciona muy bien en la cabeza de un fan, luego no lo puedes convertir en modelo de producto. Son cosas que nosotros siempre tenemos muy claro. Muchas veces llega gente y te viene con una gran idea para una tropa. Por ejemplo, esto es fantástico y dices, eso está muy bien tú para tu facción como idea, pero nos descalabra todo lo demás. Con el desarrollo sería incluso peor. Entonces, cuando abrimos la posibilidad de los jugadores de poder participar e involucrarse, siempre es por un camino acotado. Es decir, si le vamos a dar la posibilidad de que alguien pueda decidir si este nuevo personaje que hemos introducido en una campaña, ¿dónde va a acabar? Es decir, si va a acabar aliado con una facción o con otra, pues siempre nos aseguramos de que ese personaje no descalabra. Acabe donde acabe, que no nos estropee lo que nosotros tenemos planificado. Entonces, evidentemente, al fin y al cabo está bien que haya libertad y que la gente pueda participar, pero claro, nosotros tenemos que velar por el bien de Infinity. O sea que sí, lo tenemos controlado. Es una preocupación que está ahí. Pero bueno, por ejemplo, lo que nos ocurrió la temporada pasada, que planteamos la posibilidad de que un personaje acabara en cualquier facción, en la facción que el ganador de nuestro sistema mejor organizado del ITS decidiera, fue optar precisamente por la menos esperada de todas y al final, pues digamos que cuando dije yo, bueno, yo ahora tengo que crear un perfil de este personaje para esta facción. Y dije, anda, pues una oportunidad tan buena. Y creo que fue la mejor decisión que podía haber ocurrido. Si hubiera acabado en cualquier otra facción, pues en el momento hubiera sido un personaje un poquito más gris, pero así, en cambio, con esa decisión del jugador, que fue muy inesperada, porque era un jugador de panoceanía, de una de nuestras facciones, como facción principal, pero luego tenía ejército combinado, que son los animígenas, como facción secundaria. Y todos pensamos, va, Logan, el ganador, va a escoger panoceanía porque es un panoceánico de toda la vida. Y me dice, no, ejército combinado. Y me dice, ostras. Pero nada, lo planteé para ese ejército. Y dije, pues mira, al final ha sido la mejor de las opciones posibles. O sea que, bueno, es lo bueno de que participe y la comunidad que quieras que no. Al final son más cabezas pensando. Y aunque la idea puede parecer un poco descabellada, si tienes la oportunidad de trabajar sobre ella, a veces acabas llegando a una conclusión mejor que la que hubiéramos podido desarrollar nosotros. O sea que es un riesgo, pero también es una oportunidad. Sobre el storyline, para acabar, quiero preguntar sobre el famoso Acheron Falls, que para que la gente lo sepa, cuando se hizo la nueva versión del juego y la primera ampliación, que fue Human Sfeth, se prometió Acheron Falls que iba a ser como, oh, Dios mío, el Acheron te ha caído, Acheron te ha caído. Y aún seguimos esperándola. Es decir, ¿qué ha pasado con Acheron Falls? Hay todo una historia detrás. Vamos a ver. Hace ya un tiempo estábamos trabajando en lo que sería, en ese momento, leábamos Infinity Libro 4, que simplemente era un nombre de trabajo. Porque aún estábamos en segunda edición. Habíamos sacado Infinity Básico, teníamos Human Sfeth, y el otro libro que era Campaign Paradiso. Entonces, claro, tres libros. El siguiente libro, pues estábamos intentando trabajar en él. Simplemente estábamos trabajando en lo que eran los diferentes ejércitos sectoriales, los nuevos ejércitos que iban a aparecer con este libro. Pero aún no había una trama, un hilo conductor que los conectara. Porque eran las fases iniciales. Entonces, pues nada, simplemente era Libro 4, Libro 4. Y uno de nuestros compañeros, Bostria, Bostria es nuestro embajador de marca, que es la persona que enviamos siempre a Gencom, a todas las convenciones, y que suele dar seminarios, y aparecer en podcast y demás, pues le parecía horrible. Tener un nombre de trabajo que fuera simplemente Libro 4. Y entonces se sacó de la manga a Cronfalls. ¿Por qué? Pues porque le sonaba bien. Nada más. Bueno, ahí quedó la cosa. Hasta que un día, en un seminario de Gencom, bueno, ¿qué ocurrió? Nunca llegamos a Libro 4, porque decidimos sacar la tercera edición antes. Entonces, hubo que sacarla a Infinity en tercera edición, hubo que volver a sacar Human Spirit adaptado a esa tercera edición, y en algún momento, claro, la comunidad de jugadores recordaba Cronfalls como nombre, porque Bostria resulta que se le ocurrió comentarlo en algún seminario. Pero nunca ha sido la intención nuestra sacar un libro que se llamara Cronfalls. Simplemente, pues, era un nombre de trabajo, pero no había ninguna intención de que eso llegara a ocurrir. Bueno, para los que no lo conozcan, en Infinity hay un sistema que es donde al que han llegado esta raza alienígena, el ejército combinado, y llegan a través de un portal de salto, cuyo nombre código es Acheronte, en inglés Acheron. Entonces, se supone que hay un bloqueo naval alrededor de ese portal de salto para evitar que los alienígenas puedan entrar en masa, con lo que de vez en cuando, pues hay una vez alienígena que fuerzan el bloqueo y consiguen entrar algunas. Entonces, digamos que la humanidad se mantiene a salvo gracias a este bloqueo naval. Si cayera ese bloqueo, pues entonces se supone que los alienígenas conseguirían entrar en masa, digamos que ya sería un poco el acabose, ya sería como una marea incontenible. Y no es algo que nosotros planteemos, en parte porque Infinity es un juego de escaramuzas, no es un juego de grandes batallas. Entonces, digamos que una llegada masiva de alienígenas cambiaría. Para llevarla de manera realista, tendría que cambiar el modelo de juego. Y de momento Infinity es un juego de escaramuzas, no es un juego de grandes batallas. Entonces, no es un planteamiento, no es una idea que tengamos ahí. Pero nada, simplemente salió, la comunidad del hoyo, le pareció fantástico y ha quedado como una especie de leyenda urbana. Pero realmente no, no hay intención de sacar un libro que se llame realmente a Keronfors. Vamos a sacar más libros, como hemos hecho hasta ahora. Vamos a seguir desarrollando y evolucionando y avanzando en la historia. Pero lo que viene a ser el bloqueo de Akeronte no debería caer. Es una cuestión de modelo, de producto. Infinity son escaramuzas, no es un juego de grandes batallas. Entonces, no podemos irnos hacia allí. Vale. Dos preguntitas más y hablo un poquito de Aristella. Las facciones que han desaparecido de Infinity ¿han desaparecido para siempre o simplemente estamos en un impas? Hablo sobre todo Merovingia y un poco los Sabastis que están ahí como que no se les ve. Están un poco en barbecho para ver qué se nos ocurre y mejorarlos. Y bueno, a ver qué pasa. Sí, porque una de mis facciones es Ariadna barra Merovingia. Entonces, personalmente me interesa saberlo. Ya es una cosa personal. No, mira, además tengo que decir que, mira, cojo yo un momento de la palabra. Ahora, creo que en Ariadna los personajes más molones están en Merovingia. Es decir, tenemos al equipo Miras V que significa que hay cuatro equipos antes y no sabemos nada de ellos que es Margot y Duroz que yo los llamo cariñosamente Caprucita y el Lobo. Y luego tenemos al a León el Profesional que no me acuerdo cómo es. Es uno de los metros, es el personaje de los metros que me parece que va con un con una especie de metreadora antipersonal. No me acuerdo cuál se llama. Bruan, Bruan. Bruan, sí. Y digo, joder, estos personajes con lo que molaban y ahora como que han desaparecido. Bueno, no es que han desaparecido, pero están ahí como a la espera. Y entonces, bueno, pues me gustaría saber cuál es la idea porque también cuando diste la noticia fue como en todos los grupos desde WhatsApp. Fue, ¿Merovingia desaparece? Bueno, no, no desaparece. Dicen que no van a hacer sus figuras, pero las reglas siguen estando ahí. Sí, o sea, realmente fue una cuestión de... Una vez más vienen a ser cosas ya de empresa más que otra cosa. El problema que tenemos es que Infinity, una de las razones de su éxito es que es un juego muy constante. Todos los meses sacamos producto. Cinco productos al mes. Eso está bien porque los juegos están teniendo novedades todos los meses y mantienen el juego vivo y en las tiendas, pero nos genera un problema de catálogo. Ahora mismo tenemos más de 700 referencias. Cuando una tienda nueva pregunta qué es esto de Infinity y en plan, ¡ay, este juego! Y ve un catálogo de más de 700 referencias se le caen al malos pies. O sea, llega un momento en que incluso nuestros distribuidores se hacen inmanejables. Entonces, pues bueno, tenemos que ir retirando piezas de catálogo para poder seguir diciendo. Nos dimos cuenta con el caso Merovingio de que teníamos una planificación de novedades programada a unos dos años vista en la que no había ningún producto Merovingio porque nos íbamos a centrar y íbamos a terminar con Caledonia y Usariadna y seguir con los kazaks, con los cosacos. Entonces, viendo que además la mayor parte de las figuras de Merovingia ya eran muy antiguas y que realmente ya no resultaban tan atractivas a la gente porque en Merovingia había otras figuras más recientes y mucho más atractivas, pues decidimos que era mejor retirarlas de catálogo. Manteníamos las reglas ahí que los jugadores Merovingios pudieran seguir jugando, manteníamos los perfiles, pero simplemente las miniaturas ya no estarían disponibles. Al jugador veterano esto no le supone nada porque las miniaturas ya las tiene y al jugador novato pues simplemente va a llegar y se va a encontrar con que esas figuras no están disponibles. Pero son figuras que probablemente ya no hubiera comprado porque hubiera comprado otras figuras de Ariadna antes. Entonces, esa fue un poco la decisión respecto a Merovingia. Lo hemos dejado ahí, probablemente en el futuro volveremos a Merovingia, no está descartado pero ya haremos una revisión. Será un, revisaremos el sectorial y bueno, pues simplemente pues aparecerá, habrá unidades nuevas, a lo mejor alguna unidad desaparece, bueno, va a ser un poquito revisado. Con los Asbasti es un caso un poco distinto. Luego nos ocurrió un poco también lo mismo. Estábamos, nos dimos cuenta de que se había planificado el ejército combinado sacar productos para Ónice, sectorial Ónice y para los Morat y que no había hueco para los Asbasti. Los Asbasti también se habían quedado muy obsoletos. Las ventas no eran como para tirar cohetes, siempre había cosas que vendían mejor y decidimos, bueno, pues pararlos ahí y la intención es el próximo sector al que salga, ya de manera, no digo de manera y de manera, es decir, no va a ser el mes que viene, pero sí, la próxima ola de oleada de figuras del combinado va a ser específicamente el sectorial Asbasti que va a ser un poco un sectorial totalmente remozado, es decir, aunque habrá unidades y habrá nombres que la gente reconocerá, los eternos reconocerán, verán que hay nuevas reglas, nuevas formas de jugar, nuevos tipos de fighting también y también nuevas unidades que será un poco, una vez la gente vea lo que ha ocurrido con los Asbasti ya tiene una unidad de qué podría ocurrir cuando en algún momento en el futuro volviéramos a Merobins o si vamos a andar con un sectorial muy parecido al anterior pero a la vez distinto, es decir, igual pero cambiando para que haya cosas nuevas y sean más interesantes y también adaptado a los nuevos medios porque también es cierto que con este sistema de juego organizado que tenemos hay un meta en cada temporada, siempre procuramos cambiar un poquito el meta introduciendo nuevas reglas y llega un momento en el que tienes que adaptar un poco con las figuras y los perfiles al nuevo meta y hay reglas que se van quedando un poco obsoletas o perfiles quedando un poco obsoletos respecto al nuevo meta del juego que pues bueno será un poquito lo que ocurra pero bueno no están desaparecidos de trasfondo siguen ahí y nuestra intención es mantenerlos porque bueno en el futuro volverá a darles salida es un recurso para Infinity esto cada uno de sus ejércitos y realmente retirarlos de retirarlos de lo que viene a ser el universo sería muy alto por nuestra parte vale muy bien como llevamos ya un buen rato hablando de Infinity aunque a ver si al final podemos volver un poco para un par de preguntas graciosas vamos a pasar a Aristella a ver Aristella es un juego relativamente reciente que yo conocí gracias a vosotros directamente y me enamoró desde el principio es decir reglas chulas personajes un MMO llevado a tablero y vamos creo que habrá dos juegos más o menos parecidos y no me atrevería yo a decir que mejores en absoluto esa es mi opinión como sugeriste ya me habéis dicho que forma parte del universo desde el principio pero un día se decide tenemos que sacar un segundo juego a qué es esta decisión y por qué un juego entre comillas deportivo porque parece la natural sería no pues tenemos un mundo de futurista pues vamos a sacar un mundo de fantasía os lanzáis Aristella por bueno en el momento en el que tomamos la decisión de que tenemos que ampliar nuestro catálogo ya no solo a través de miniaturas sino también con nuevos nuevos juegos que aportar una de las cosas que más pensó más pesó era también que queríamos abordar un mercado diferente lo que tú dices de hacer por ejemplo un nuevo un nuevo juego que fuera con unas comillas bien gordas un infinity de fantasía haría que profundizáramos dentro del mercado de miniaturas y no era una de las cosas que nosotros planteábamos cuando decidimos hacer un juego nuevo en realidad queríamos pisar un terreno diferente para expandirnos un poco de manera horizontal en vez de siempre procurar hacerlo de manera vertical y el juego de tablero es lo que nos interesaba empezamos con una serie de desarrollos el equipo de desarrollo y en un momento determinado lo que teníamos en manos a nosotros nos sonaba Aristella y por lo tanto le dimos las suficientes vueltas como para que finalmente fuera Aristella es decir que los desarrollos que empezamos a hacer no tenían por decirlo así un target muy concreto que fuera vamos a desarrollar Aristella pero en el proceso llegamos a la conclusión de que en realidad era la píldora que estábamos preparando vale es decir tenéis la idea de cómo iba a ser el juego ya estaba ahí o fue conforme pensabais que queríais sacar un juego de tablero se va dando forma me explico queremos un juego que represente un MMO o queremos un juego que sea coger una pelota y llevarlo a una zona de anotación o queremos un juego que sea como un sustituto de Infinity pero en tablero porque tú me has dicho que conforme ibas haciendo cosas nos íbamos acercando más a Aristella el juego de que es Aristella y lo que quería ser un espectáculo deportivo incluso en el trasfondo de Infinity siempre se comentaba que Musashi uno de los personajes de Aristella ya era un antiguo jugador o que el señor Masacre era un antiguo jugador pero claro nadie sabía nada ¿cómo se plantea ese momento de decir necesitamos crear un juego o cuáles son los pasos para crear un juego que encaja en el mundo de Infinity porque insisto creo que encaja perfectamente de hecho mucha gente y esto también si quieres también me lo puedo responder mucha gente está pidiendo que el resto de Aristos puedan ser incluidos aunque sea testimonialmente en partidas de Infinity que le gustaría ver lo que sé a Wilbill en Ariadna o a Parvati con Alep por ejemplo es una cascada de preguntas a ver si soy capaz de seguir el hilo de todas cuando nos ponemos a llevar adelante las mecánicas que queremos poner en juego en ese nuevo desarrollo en todo momento sí que hay una serie de claves que nosotros tanto el equipo de Corvus que digamos no está involucrado directamente en el desarrollo como el equipo de desarrollo sabemos que queremos representar queremos hasta cierto punto ver los mecanismos que se ven en un MMO en un juego de tablero pero también hay otra serie de cosas que continuamente decimos porque lo que sí teníamos claro es que queríamos un juego de ciencia ficción que tuviera ciertas representaciones de elementos muy distintivos de Infinity y con esos ingredientes las reglas que nosotros planteamos aunque están completamente orientadas a un juego de tablero intentan de una u otra manera representar algunas de las cosas claves de Infinity por ejemplo la hora sin funcionar exactamente como funciona en Infinity para los que no conozcáis lo suficientemente de Infinity la hora es una orden de reacción automática que permite que el jugador que no es activo esté interfiriendo de alguna manera en el juego activo de su compañero de juegos en Aristella mediante las tiradas enfrentadas se produce una simulación con el zoom correspondiente para que funcione en Aristella que es realmente una hora porque ambos ambos luchadores pueden recibir daño en ese intercambio digamos de hostilidades ¿no? Sí doy fe de ello doy fe de ello das fe de ello a medida que todo eso se iba trasladando nosotros íbamos diseñando una serie de roles no personajes sino roles dentro del proyecto ¿no? teníamos un personaje que queríamos que tanqueara que son términos que se utilizan habitualmente en ese tipo de juegos otro que sea un DPS que haga daño mientras que el tanque es el que lo absorbe otro que se dedique a darle soporte a sus compañeros etcétera todo ese tipo de roles y llegó un momento en donde prácticamente sin hacer nada a algunos de esos roles los podíamos bautizar con nombre incluso con apellidos y eso fue así de sencillo y se oyó en la mesa Miyamoto Musashi y en ese momento en realidad aunque no estuviera tomando la decisión sabíamos que lo que estábamos haciendo era Aristella en el equipo de desarrollo por supuesto en una parte en el cerebro ese reptiliano que dice que tenemos ahí continuamente nosotros estábamos trabajando en realizar Aristella porque obviamente yo por la parte que me toca al estar involucrado en el desarrollo de Infinity yo siempre quise ver Aristella encima de una mesa de juego y mis compañeros que empezaron como fans de Infinity precisamente y se han leído el trasfondo eran gente agarrada al trasfondo querían ver Aristella así que realmente diseñamos Aristella respecto a ya he perdido algunas de las preguntas no te preocupes yo te recuerdo creo que solo te queda responder una más es decir si hemos dicho perfiles que han pasado de Infinity a Aristella perfiles de Aristella que pasaban a Infinity aquí dentro en Corvus somos muy respetuosos con el trasfondo y siempre hemos procurado que sea realista y si no realista cuando menos verosímil a unos niveles muy altos entonces en el momento en el que alguien me pregunta jo ¿por qué a estos héroes de Aristella no los podemos ver dentro de la facción de nómadas o de la facción de panoceanía la respuesta es vosotros os imagináis a Tom Cruise sirviendo en la guerra de Afganistán con los americanos y eso viene a ser un poco lo que ocurre obviamente no es exactamente una traslación porque estos tíos se dedican a darse leña de verdad y a poder morir en el proceso pero aún así siguen siendo estrellas que viven no bien sino genial plus a base de intentar matarse cada semana pero cobrar unas minutas terribles entonces raro sería que se fueran al ejército aún así somos cuidadosos si sabemos quién conforma gran parte del fandom de Aristella y son jugadores de Infinity por supuesto entonces de vez en cuando tenemos que reservarle perlas para que realmente haya algunos perfiles que sean fácilmente transportables de un lado al otro algunos ya estaban en el core como pudiera ser Miyamoto pero luego le dimos cabida a Masacre y le dimos cabida a Luna y hay otro personaje ahora para muy prontito que creo que hablaremos de él dentro de un rato y entonces también va a tener su lugar en el mundo de Infinity también hay una pequeña problemática entre Aristella e Infinity y es que Aristella es la que estamos representando la temporada que estamos jugando los que estamos jugando a ella porque aunque parezca mentira algunos de nosotros incluso participamos en la AGL ocurre en el pasado del tiempo real de Infinity está unos cinco años por detrás de lo que sería el tiempo real de Infinity sino los que conocen Infinity saben que por ejemplo Miyamoto Musashi no podría estar en la Aristella del tiempo real de Infinity porque se retiró de Aristella para precisamente convertirse en el mercenario que luego juega en las listas de Infinity no podría ser posible que jugaran ambos lados entonces eso también nos produce una serie de problemáticas de si nosotros lo ponemos a jugar en Aristella cuando llegue a Infinity todos los personajes van a sobrevivir todos a una mala noche en el hexadón no se sabe todavía entonces procuramos mantener la verosimilitud siempre muy muy de una manera muy fuerte pues me has dado más preguntas fíjate que raro que a ver entonces según estoy viendo es decir tenemos que estáis sacando nuevos Aristos nuevos personajes cada equis tiempo dentro de poco va a venir un muy espejos y dentro de un poco más vendrán otros Aristos que de momento no conocemos y técnicamente si estoy hablando de memoria se cerrará lo que será la primera tanda de Aristos voy a dejar que conteste Belén que ella lleva marketing y sabe mucho de estas cosas no quedaría todavía una expansión la expansión de final de año pero ya en GenCon vamos a poder ver completo todos los personajes que van a aparecer en este año 2018 hasta final de año hasta final de año en noviembre es cuando saldrá la última la última expansión lo que acaba ahora en septiembre es la primera temporada de AGL y empezará la segunda temporada lo que todavía quedarán ahora en GenCon presentamos cuatro nuevos Aristos que es Human Fate que vamos a hablar ahora de ellos y la misma GenCon ya vamos a presentar la última expansión vale entonces yo mi pregunta es la siguiente después de noviembre ¿qué va a pasar? vamos a seguir viendo nuevos Aristos los Aristos que ya conocemos se van a transformar en versiones experimentadas con nuevos perfiles que podrán ser más o menos agresivos o más o menos diferentes o vamos a ir añadiendo Aristos y quitando Aristos es decir ¿cómo lo tenéis más o menos planteado? si se puede preguntar se puede preguntar y yo puedo contestar hasta cierto punto nosotros por ejemplo ahora mismo ya estamos trabajando en una futura expansión que iría después de la de la que cierra el de la que cierra la pero hasta ahí puedo hablar de momento es decir tener una expansión de momento tenemos que tener todo este conjunto de Aristos que para jugar yo me acuerdo cuando solo teníamos la caja básica que los equipos era a ver quién me quitas tú para cogerlo yo y ahora tenemos ahí una una recua de locos que se pelean por dinero que va a ser importante simplemente nos toca esperar fliparnos más o menos para que la estrategia va a ser muy similar van a seguir llegando también las skins las skins están funcionando muy bien porque nos permite hacer algo que nos gusta mucho y es hacer lo que nos da la gana con una miniatura no 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 las skins son preciosas yo no conozco ninguna que no sea bonita vamos a continuar con esa línea va a haber más skin por supuesto va a haber más expansiones en 2019 y antes de que acabe el año tenemos un gran super evento que es Essen en Alemania que ahí pues habrá más sorpresas para Aristella y presentaremos alguna cosa chula que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora y para los fans nos va a volver loco pero no puedo decirte nada más bueno pero responde a tu pregunta si habrá más Aristos y lo sobre si haremos alguna revisión de algún Aristo concreto pues en principio no no está planteado así pero tampoco está descartado completamente vale vale perfecto todo lleno de misterio bueno la última pregunta la he dejado porque creo que engloba a los dos juegos y es que ahora ya hace un tiempo uno o dos años no me acuerdo o sea que este es un cómic que a mí me vuelve loco porque cuando la gente me pregunta que es Infinity le digo léete Outrage ya lo hemos reseñado alguna vez de hecho fue el primer manga que reseñamos y se quedó ahí ¿tenéis pensado secar más producto novelas cómic o cosas parecidas en un futuro más o menos cercano o lejano? ¿en qué momento? todavía no lo podemos decir pero como tú lo has llamado la chica de marketing que es la directora de marketing me ha hecho un gesto con la cabeza de que puedo revelar una cosa con lo cual esto es primicia a tope se acaban de empezar a dar los primeros pasos con lo cual esto es absolutamente el inicio de un trabajo muy largo de preparar un segundo cómic basado en el universo de Infinity que guay ahora digo que a mí me parece creo que personalmente creo que cuando tienes un mundo tan rico y no lo explotas a nivel de literatura y ahí hay un globo cómic un globo todo lo que se pueda leer ver o escuchar me parece un grave error porque yo me quedé con ganas de saber más y lo que decías no sé si tu compañero antes de que Infinity es un juego de escaramuzas creo que en ese cómic se representa perfectamente básicamente son cinco mercenarios contra un ejército de Yuchin y bueno lo que pasa a nivel escaramuza todo muy bonito pues vale muchas gracias a mí me habéis alegrado el día pero que sepas nosotros cuando hemos tomado la decisión y hemos empezado a trabajar en esto nos hemos autoalegrado el día también bastante si nos gustó mucho la experiencia de hacer el primer manga que queremos como tú tenemos la misma opinión de que es un acierto total y queremos seguir por esa línea y vamos a disfrutar un poco más bueno y que os veáis la Gen Con me han dicho para el común de los mortales no es posible irse a la Gen Con y menos si tienes una empresa explicad un momentito por qué es importante la Gen Con igual que en su momento explicamos en un post por qué era importante la SESEN y decidme qué se hace allí a quién le tengo que tirar el dinero aparte de a Corbus evidentemente cuéntame vosotros bueno pues la Gen Con es la principal convención la principal reunión de juegos de miniaturas de War Games donde nos juntamos todas las empresas del sector para presentar pues todo lo que son las novedades más importantes del año es donde más se concentra el mayor público se concentra de todas las ferias que se hacen alrededor del mundo y desde hace muchos años esta edición será la 51 es decir que lleva muchos años la Gen Con circulando pues es la feria más importante y la que más prestigio tiene nosotros ya llevamos varios años yendo por eso porque es una feria muy importante y la verdad es que nos hace ilusión todos los años porque de verdad es impresionante lo grande que es la cantidad de cosas que hay y nos sorprende cada año nosotros alucinamos como porque aparte ya lo sabéis bien o si no os lo cuento ahora nosotros somos todos jugadores somos muy frikis y además nos dedicamos a esto que nos gusta pero es que jugamos a nuestros juegos antes lo comentaba Al que nosotros jugamos participamos en la AGL muchos de Corvus participamos en la AGL y también en ITS o ahora mismo en Kurage también estamos participando y para nosotros ir como empresa es una gozada pero es que ir como fans también mola mucho y entiendo que tenemos envidia porque la verdad es que es bastante imponente y bastante importante y muy muy divertido ir a Gen Con yo conozco gente que de a Gen Con se lo pueden permitir y ya están acostumbrados y me han contado anécdotas una anécdota es que él estaba en la cola estaba entrando y de pronto alguien que debe ser muy novato empezó a correr a correr porque creo que tienes unos tornos y luego paras al fondo no lo sé muy bien y que de pronto llegabas llegó un tío de seguridad cogió al tío al chico que estaba corriendo y le vuelve a poner al final de la cola porque una vez que saben los tornos para justamente preservar esa cola no puedes correr cuando vas de un sitio a otro a la entrada luego dentro de los pabellones o de lo que tengan allí que no sé lo que tienen creo que ya puedes hacer el cabra dentro de unos límites no sé si me equivoco y sobre todo a las personas que a los europeos nos sorprende mucho porque claro Estados Unidos es completamente diferente culturalmente hay muchos cambios por ejemplo de ir a ese en ir a Gen Con pues es completamente diferente este va a ser mi primer año en Gen Con yo por primera vez voy a Gen Con así que soy súper afortunada pero sí que por lo que nos han enseñado los vídeos sobre todo de cuando abres la puerta el primer momento en el que se abren las puertas y tú abres el stand para empezar a vender es una locura porque viene la gente como no sé si has visto las imágenes de cuando abre las rebajas del corte inglés van corriendo a por el producto exclusivo y la verdad es que impone mucho ver esa cantidad de personas porque la gente se vuelve muy loca lo que contabas de los tornos es que la gente de verdad va allí parece que va con los dólares en la mano y que le quema el dinero y que tiene que comprar rápidamente aquí en Essen es diferente no se forma de repente esa urgencia por comprar es verdad que hay mucho volumen pero no es esa necesidad de ir rápidamente al stand y cuando vemos los vídeos que grabamos cuando abrimos es que es alucinante las colas que se forman alrededor del stand que nosotros vamos a muchas ferias y vamos a muchos eventos y nunca hemos visto nada igual porque según me estás contando es decir Infinity en Estados Unidos está bien asentado no voy a preguntar a qué nivel porque tampoco me interesa es decir es un dato conocido pero justamente para que interese a la Genco para que te hagas una idea no hay problema decirlo en nuestro mercado principal es Estados Unidos en donde más vendemos y por eso también para nosotros la importancia de esa feria porque al final es nuestro principal mercado después de Estados Unidos obviamente está España porque es verdad que también en la tierra nos quieren mucho pero nuestro mercado principal es Estados Unidos y por eso Genco a pesar de que también es a nivel europeo también es la feria más importante para nosotros un poquito más porque es nuestro público objetivo principal está allí bueno y ahora voy a hacer la pregunta del millón Aristella Infinity Gencon ¿qué vais a llevar? porque todos los años todos los años llega aproximadamente agosto y nos hace la boca agua creo que el primer pack fue operación nómadas contra panoceanía ¿cómo se llama? Icestone y fue flipante es decir yo me lo compré con un amigo mío que tenía panoceanía y yo me quedé con nómadas luego llegó Usariadna que lo petó las figuras lo petaron y ya veis estáis sacando este trun trun ¿en qué me voy a tener que dejar el dinero por cierto? nosotros si ves a lo largo de todo este año se ve muy claramente la verdad es que no somos una compañía de decir nos guardamos todo para Gencon sino que a lo largo del año pues intentamos siempre tener grandes lanzamientos porque sabemos que tenemos una comunidad de seguidores muy fiel y que quieren esas grandes novedades por cierto este año sacamos la potasía y ahora pues para Gencon vamos a seguir la misma línea 2018 era un año muy fuerte lo avisamos desde llevamos avisando varios meses y ya hemos presentado en lo que va de año dos sectoriales nuevos y ahora vamos a presentar otros dos para Infinity con operación Callfront que llega un nuevo sectorial para Ariadna y un nuevo sectorial para LEP y voy a hacer una palabra a Gutiér para que os cuente un poquito más que trae de nuevo aparte de los sectores de ciudad por si solo son nuevos y que os cuente un poquito el contenido de operación Callfront bueno lo primero es que ahora estoy viendo el precio del hígado el mío no espero poder vivir con medio hígado porque porque Ariadna operación Callfront también hay mercado para el bazo y puedes vivir sin un bazo o sea que con sustitutivos farmacéuticos puedes vivir sin un bazo así que tienes una opción nosotros lo pensamos todo nosotros lo pensamos todo tenemos planes de financiación para todos nuestros productos vale operación Callfront va a ser lo nuevo que vais a sacar un poco para la Gen Con y cuéntame un poco bueno pues de que va y yo ya te iré haciendo preguntas y veremos bueno básicamente es un es un battle pack es un es un es un producto de iniciación trae dos dos starter packs dos cajas de iniciación con dos con dos ejércitos porque está pensado para jugadores nuevos seis miniaturas bueno siete en este caso para cada para cada para cada para cada ejército y un libreto con con unas reglas básicas unas misiones tutoriales para ir conociendo un poquito lo que es la mecánica básica del juego de Infinity a mayores pues viene el trasfondo de esas esas figuras las unidades que lo que lo integran y también una pequeña historia de trasfondo que enlaza y explica un poquito pues por qué estos dos ejércitos se están están combatiendo en el caso de Confront pues nos encontramos con Ariadna frente a Leth que viene a ser como la peor o la más extraña de todas las combinaciones posibles ¿por qué? porque por un lado tenemos a Leth que es la inteligencia artificial que controla un poco los grandes sistemas en la humanidad que tiene una rama táctica y que está muy enfocada en perseguir otras posibles inteligencias artificiales ilegales que puedan ir apareciendo con lo que el tema de hackeo alta tecnología es su punto fuerte y por otro lado está Aleph que es la primera colonia de la humanidad más allá de sistemas que se estableció que quedó perdida y aislada con lo que digamos que tuvieron que subsistir en un planeta hostil y cuando se ha vuelto a tomar contacto con ellos nos los encontramos con una tecnología de un nivel inferior más o menos una tecnología similar a la que teníamos nosotros en la actualidad solo que un poquito más avanzada pero muy por detrás de lo que viene a ser el nivel tecnológico del resto de la humanidad es decir son tropas que no puedes hackear no tienen sistemas no hay inteligencias artificiales no hay nada pero bueno ¿por qué Aleph contra Ariadna? parece como que no que Ariadna va a tener ahí ventaja lo que explicamos en Confront pues básicamente es por qué se enfrentan como ya se ha visto o se está viendo ahora mismo en la campaña que se está jugando ahora la crisis de Kurage hay unos territorios en el planeta donde están los Ariadnos que han sido ocupados por otras facciones y entre ellos pues se ha encontrado con que el ejército combinado los alienígenas han empezado a invadir poco a poco y se están infiltrando en amanecer el planeta de Ariadna la verdad ¿por qué se empiezan a que hay satisfacciones? es decir ¿no podéis dejarles ahí en su planeta helado a los probes rusos? pero es que siempre hay recursos y al final en Infinity todo el mundo se mueve buscando recursos nosotros tenemos el Magufin del Teseum que viene a ser una especie de neomaterial con propiedades fantásticas que es lo que sirve para para un roto y para un descorsido y entonces para la gente que nos está escuchando voy a explicar que el Teseum es con lo que se fabrica el escudo del Capitán América por ejemplo si es una mezcla de Vibranium y Adamantium efectivamente entonces básicamente la cuestión es esa el planeta de amanecer el planeta de Ariadna es muy rico en Teseum con lo que es muy jugoso y muy interesante para cualquier otra para cualquier otra facción en principio para Aleph porque Aleph no está a la búsqueda de nuevos recursos simplemente intenta ganar más control e influencia o al menos es lo que dicen sus enemigos porque Aleph está aquí para ayudar a la humanidad nada más pero y no tendría por qué tener ningún interés ahí pero la aparición del ejército combinado de los alienígenas sí que abre una puerta una oportunidad para que Aleph pueda llegar a Ariadna ¿por qué? porque precisamente Aleph tiene una rama táctica dedicada única exclusivamente a combatir al ejército combinado y es una de sus funciones luchar contra ellos entonces en el momento en que aparecen ahí Aleph dice yo invoco los acuerdos que tengo con O-12 las Naciones Unidas de Infinity para poder desplegar allí a Ariadna esto no le parece bien sería otro adversario más otro invasor más en su planeta y esto es un poco lo que ocurre vemos que Aleph ha establecido una base avanzada en territorios supuestamente neutrales y Ariadna pues digamos que quiere que se vaya quiere que se vaya de ahí y un poco surge ahí el enfrentamiento y la famosa operación Callfront porque bueno todo esto ocurre en las estepas en las estepas de amanecer y precisamente en invierno si voy a explicar un momentito Ariadna sobre todo porque posiblemente es la más rara de todas las facciones rápidamente si me equivoco me corregí los expertos Ariadna es una facción que está formada por tres facciones realmente una que cariñosamente llamamos los rusos básicamente son cosacos otra que son los franceses que es una especie de comerciantes que se dedican un poco a interconectar las distintas facciones los caledonios que son William Wallace sus amigos básicamente son escoceses son como la parte más noble y los que más rico en Teseus tienen sus montañas y una parte que es como el salvaje este que sería Usariadna que son los americanos más o menos de los que tenemos aquí por eso parece que es justamente la lucha entre el futuro y el pasado por decirlo de alguna manera de Infinity vale en este pack que nos encontramos más o menos es decir tenemos un starter de Alep y un starter de Ariadna y soléis incluir siempre cosas nuevas ¿no? si vamos a ver el starter de Ariadna es un starter básico para empezar con Ariadna en general pero está formado únicamente por tropas cosacas lo que llamabas los rusos entonces en el starter per se lo que viene a ser el starter per se son todo tropas conocidas las tropas básicas infantería de línea los cosacos de línea tres de ellos un un veterán cazac que viene a ser la infantería pesada una tropa de élite un cazacarros básico y un y un scout con escopeta de con escopeta de abordaje porque teníamos dos scouts en catálogo pero no teníamos ninguno con escopeta de abordaje como se puede ver hasta aquí no hay no hay nada nuevo las unidades son ya conocidas únicamente vamos a introducir una opción extra de perfil de tropa para el para el cazacarros con cadena de mando que es algo que realmente a Ariadna le viene bastante bien teniendo algunas personalidades muy 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 icónicas que por usarlas como tenientes pueden pueden acabar falleciendo durante la partida y siempre viene bien tener un backup tener ahí una reserva que ese sería el aporte ¿qué hay nuevo? pues en el starter no hay nada nuevo pero los battle pack siempre traen una figura exclusiva propia del battle pack que es la séptima figura y ahí es donde nos encontramos un perfil ¿qué es? bueno pues el nombre técnico es Armata 2 Ratnik la Armata es una serie experimental de nuevas tecnologías armamentísticas desarrollada por Caztec que es la la corporación de desarrollo armamentístico de los cosacos y nos encontramos pues básicamente una armadura servopotenciada muy del estilo del Blackjack que es la gran armadura servopotenciada de los de los usarianos pero pero esta es la versión cosaca y bueno aunque el estilo similar tiene lo tech con lo que tiene el doble perfil es decir que empiezas con un perfil de juego muy bueno y a medida que va sufriendo daño el perfil va va empeorando pero el digamos que la la panopla armamentística es completamente distinta así como las las habilidades que que trae y bueno pues nada la verdad es que es una figura impresionante porque bueno los que ya conocen a Blackjack se pueden hacer un poco la idea de las dimensiones de la figura y la verdad sí supongo que es una figura grande lo que es un tag una especie de no llega al tamaño de tag pero casi pero casi lo que no tienen altura lo tienen volumen en general la verdad es que sí cuando cuando vimos la figura en sí y nos planteamos oye esto hay que meterlo en un battle pack en plan madre mía pues ya nos llevamos una reprimina en plan no puedes meter fibras tan grandes que nos desequilibra todo ello ya bueno bueno y por la parte de Aleph que tenemos pues Aleph aquí en cambio ya sí que aporta cosas nuevas en principio una vez más es el starter básico para empezar un genérico de Aleph pero a la vez también va a servir como un starter así como el de Ariadna era servía como starter básico y como starter sectorial para los cosacos aquí nos va a servir como starter sectorial para Operations Operations es el sectorial que hasta ahora todo el mundo llamaba el sectorial védico es decir todas aquellas tropas que tienen nombres de origen hindú o basados en la mitología hindú o mitología mitología védica difiere del starter original de Aleph en que si introducimos introducimos nuevas unidades básicamente vamos a tener tres tapboxes aquí que vienen a ser los robots básicos de Aleph incluimos un consultor Sucra que es un perfil nuevo es una tropa un poco de de control de control de combate con digamos que está aportando habilidades que sirven un poco para trabajar desde la retaguardia y que también funcionan un poco son interesantes a nivel estratégico previos a la previos a la a la batalla y luego pues una tropa yadú que viene a ser pues una tropa de asalto para operations básicamente si operations así como el otro sectorial de Aleph la falange de acero es muy combativo muy de muy de batalla operations tiene un perfil más paramilitar o más de unidad de agencia del orden con unidades especializadas y las tropas yadú vienen a ser las tropas de asalto o un poco los SWOT pesados especialistas en este caso es una hacker porque bueno inevitablemente en Aleph tiene que aparecer una hacker además es interesante que el starter tenga un hacker para poder alinear alinear remotos ya ya perfecto pues y bueno la figura extra en este caso es una naga que bueno que ya la teníamos la francotiradora naga que es una figura que bueno que ya la teníamos nos parecía conveniente volver a hacer un remodelado y actualizarla y actualizarla al nuevo estilo muy chula la verdad la verdad digo muy chula porque nuestros amigos nos han pasado un poco una imagen ¿podemos publicarla luego junto con el podcast? sí depende de la fecha en la que salga el podcast sí pero yo creo que en principio sí porque ya saldrá junto el preorder sí no te preocupes ya será de público dominio así hacemos nosotros las cosas lo preguntamos directamente mientras que grabamos pero bueno no pasa nada también es bueno saber que durante el preorder sí y solo durante el preorder porque esta caja va a estar en preorder desde 17 de julio hasta el 6 de agosto el battle pack viene con una miniatura exclusiva con una war driver que viene mercenaria que viene solamente se va a poder adquirir si se compra la caja en preorder vale la verdad que lo que vais a llevar a la Gen Con esto que me estáis contando es espectacular en todos los aspectos quizá por mi corazón ruso me tire más la parte de Arianda pero es impresionante y nada de Aristella sí sí ahora te va a comentar también a lo que viene de Aristella y la sorpresa de de Gen Con porque siempre llevamos una miniatura exclusiva y en este caso es la que comentábamos antes que va a tener doble perfil va a ser una miniatura para Aristella y para Infinity y bueno es la nueva expansión que vamos a poderte a comprar en precompra que es la expansión de Human Fate y Alberto va a contar un poco más en qué consiste esta expansión que a mí personalmente me encanta a ver pues bueno Alberto a ver qué tal lo haces tú porque tu compañero lo ha hecho perfectamente yo ya estoy viendo que sí puedo vivir sin medio hígado bueno pues si estás involucrado en Aristella y ya nos has dicho que sí es probable que tengas que plantearte hombre Aristella es un poquito más asumible que una caja como Polfront así que probablemente con si tienes el pelo largo vender mechones o así podrías llegar a conseguir llevarte la caja de Aristella ah vale pues entonces no hay problema las expansiones de Aristella para quien no esté acostumbrado son todas iguales son pequeñas cajas que aportan al core que traía ocho personajes aportan cuatro nuevos personajes para jugar vale esta sería de la que vamos a hablar que es Human Fate sería la tercera expansión que pondríamos a la venta tiene una cosa un poco especial y es que está formada única y exclusivamente por luchadoras es decir son cuatro personajes femeninos la hemos decidido titular con ese nombre Human Fate porque hemos utilizado el trasfondo que siempre digamos le damos a cada uno de los personajes procuramos que también los una de alguna manera dentro de la expansión porque las expansiones si bien podrían llegar a funcionar como un equipo de juego porque son cuatro luchadores no lo son de manera implícita en Aristella uno se puede hacer el equipo de luchadores que quiera y los escoge entre los que tenga comprados en ese momento como quiera absolutamente sin ningún tipo de limitación pero procuramos que siempre dentro de cada una de las expansiones haya un hilo conductor de algún tipo generalmente de tipo narrativo en este caso esta expansión digamos que son los luchadores las luchadoras digamos que tienen más representación de estar vinculadas a las grandes empresas que invierten en Aristella la mayor parte de los luchadores tienen un número indeterminado de espónsores no un único espónsor pero sin embargo estas cuatro tienen únicamente una empresa dándoles el soporte las luchadoras que aparecen serían una de origen Yuchin digamos el mundo oriental para quien tampoco tenga mucho dominio de Infinity mejor a la que hemos bautizado como Vichie bueno o como se pueda decir en chino pido disculpas a quienes entiendan en chino que es una es un tipo de perfil vamos a llamarle scorer ¿vale? su función en juego es sobre todo puntuar no es lo único que hace porque ningún luchador dentro del hexadón que es como le llamamos a la pista tiene una única función siempre tiene otras cosas que hacer bueno esta está orientada sobre todo al scoring y es por así decirlo la antítesis de Gata que era hasta ahora el personaje scorer del juego es la única que hay al día de hoy bueno la única no porque el android de nuevo también es scorer no me acuerdo como se llama la misma cosmo cosmo exactamente en realidad dependiendo de la manera de jugar de cada cual escucharás incluso en esta oficina yo lo escuchaba a menudo y estoy de acuerdo con ellos que Maximus es scorer y es un personaje con muy poquito movimiento y orientado sobre todo al tanqueo entonces todo depende del rendimiento que le quites a las inercias que se producen entre las diferentes entre las diferentes acciones que tienen cada uno pero claramente la función de Maximus es tanquear y recibir sopacos pero ahí está doy fe también de ello la empresa por dar un poquito más de lore que digamos que da soporte a Vichy es Dagang que es la empresa que fabrica por ejemplo las mochilas de salto de los soldados Tigre de Infin y con la piedra incluida con la con la piedra incluida con la famosa piedra del soldado Tigre bueno estamos viendo de si en la siguiente expansión vamos a sacar un personaje que sea exclusivamente una piedra para ir para la Vistella muy bien las dos siguientes voy a hablar de ellas juntas porque ambas son sponsorizadas por la misma empresa ya en Infinity se habla de Ipsilon que es una gran corporación que tiene otras pequeñas otras pequeñas empresas que forman parte de ella Ipsilon Motors si no me equivoco es una de las más mencionadas dentro del trasfondo bueno pues tiene dos empresas que se dedican a investigaciones que tienen que ver con cuantrónica luz etcétera y los personajes se llaman Eclipse y Prism aunque ambos están escritos con Iger y griega en lugar de estar escrito con I latina que sería lo correcto porque precisamente en sus logotipos aparece la I griega que forma parte del logotipo de Ipsilon sus funciones en juego vamos a decir que son salvando muchas distancias Eclipse es un personaje de tipo support mientras que Prism es un personaje de tipo tanque es un tanque es un tanque a mí yo estoy viendo Prism ahora mismo y perdóname me parece una gema de cristal no sé si lo conoces Steven Universe pues me parece una gema de cristal me gusta mucho los diseños como siempre me parecen muy chulos de verdad que el equipo de arte que tenéis me parece asombroso de verdad muy bien bueno aparte de quienes estamos directamente involucrados aquí que somos la parte de diseño conceptual contar como con gente como Kenny Ruiz José Enkui Noiri son gente que son artistas que están ya completamente desarrollados dentro del mundo del cómic en muchas ocasiones o de la ilustración como José Enkui y obviamente le dan digamos que ese acabado final que 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 mola muchísimo antes antes de seguir es que no me resisto os voy a pedir permiso porque tengo que inventar un juego que en su momento me dijeron es una copia Aristella es una copia de este del otro juego y para mi no no se si me dais un permisito si no sigo y no hago la pregunta si mira bueno cuando salió Aristella salió también Satisfire no se si lo sabéis cual es el juego de Warhammer y y bueno pues que si son parecidos y bueno a ver después de verlos un juego una castaña desde mi punto de vista y la gente se empeñaba mucho en que es que los dos se juegan con miniaturas y con cartas y los dos se juegan con tablero y digo si es decir me está describiendo también el Monopoly los dos se juegan con miniaturas y con cartas y los dos se juegan con tablero y también tienen dados no tiene nada que ver independientemente de reglas que desde mi punto de vista la versatilidad para construir equipos de Aristos me parece mucho más amplia en equipos bandas en Aristella simplemente por el mero hecho de que tu primera elección es que tienes que coger cuatro jugadores y esos cuatro jugadores te obligan a coger una táctica si quieres pegar mucho si quieres tanquear un poco si quieres moverte mucho y eso incluso puede incluso afectar al escenario a cómo vas a jugar el escenario y la segunda cosa que se diferencia muchísimo de verdad es el arte el arte de verdad de las cartas de Aristella es impresionante es decir se nota que no sé yo las puedo igualar como a viñetas pasan cosas en esas cartas tú ves las cartas de bola 8 en el que se desplaza y si ves que la miniatura o el dibujo de la miniatura está desplazándose en cambio ves las de Satisfyer que no digo que sea mal juego digo que tiene aspectos muchísimo menos cuidados como es por ejemplo el arte de las cartas y el arte de las cartas es malo es como tenemos que poner un dibujo o una carta pues este o un esqueleto que puede ser un esqueleto como puede ser cualquier otra cosa en cambio creo que el arte en Aristella está vivo y se representa justamente por lo que tú acabas de decir yo estoy viendo Eclipse ahora mismo y la veo como si la veo como un support como tú decías la veo como una bruja aunque aquí la bruja es Exer pero si la veo como alguien que hace magia por decirlo de alguna manera y veo a Prince y ya te digo estoy viendo una gema de cristal y la gente que sepa un poquito de Steven Universe sabe que son luchadores y son cristales que aguantan hostias y tal con lo cual lo que tú me estás diciendo que es un tank también me no hace falta que me lea la carta para saber que esta chica es un tank yo creo que en eso ganáis de calle en mi opinión no sé si os importa mucho lo que he dicho ahora mismo o no bueno es de agradecer siempre porque cuando alguien cuando se producen este tipo de debates cuando alguien toma partido por lo que tú planteas y entiende lo que tú has querido dar al público bueno pues es obviamente muy de agradecer yo no me voy a meter en debates de si el arte de no 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 quiero que te metas tú lo estoy diciendo yo esto lo estoy diciendo ellos han tenido su manera de configurar su producto y por supuesto estoy seguro de ello lo han hecho buscando ser fieles a lo que ellos hacen y al tipo de clientela que tienen del mismo modo que nosotros lo hemos hecho buscando ser fieles a la clientela que nosotros tenemos en Infinity desde el principio se ha mencionado una de nuestros de nuestros de nuestros claimers era el juego de ciencia ficción manga entonces eso eso está pegado digamos que a nuestros productos de una manera absoluta y el tipo de autores que tenemos Kenny Ruiz y Noiri bueno ahora estás hablando de las de las cartas y sobre todo las de en este caso las de Human Fate son hechas exclusivamente por Noiri que es que es una autora de de cómic español hemos encargado este arte autores de cómic precisamente por lo que tú has mencionado que pretendemos que narren lo que somos incapaces de narrar del trasfondo y de lo que ocurre cuando vemos bueno cuando jugamos con personajes de Aristella en muchas ocasiones Infinity tiene una etiqueta pegada de realismo y muchas de las cosas que ocurren en Aristella podrían estar de alguna manera boicoteando todo ese esfuerzo que hemos hecho en que resulte en que resulte realista no pretendemos romper eso no hay magia dentro de Aristella lo que hay es alta tecnología al servicio del espectáculo exactamente y lo que están lo que finalmente vemos todas estas técnicas estos catálogos de técnicas disparatadas que tienen en muchas ocasiones los personajes probablemente en el campo de batalla ninguno de ellos esté viendo nada de eso pero el público que está viéndolo sea en sus casas a través de los diversos dispositivos que tengan o incluso en directo gracias a las a las lentes y a digamos la realidad ampliada que tendrán para entonces están viéndolo completamente edulcorado para que sea absolutamente flipante no totalmente y esa es la razón de ser de de Aristella y de transmitir a través de las cartas tácticas y demás toda esa película que de otro modo no podríamos no podríamos representar muy bien bueno estábamos hablando con The Prince que te he interrumpido vilmente con esta no sé si charla o speech mío pero bueno yo lo siento mucho también pero creo que sois vosotros los que tenéis que hablar pero hay cosas que no me resisto a decir bueno si no esto sería un monólogo por nuestra parte y tampoco es cuestión que el podcast al final es tuyo no hombre no el podcast es de mucha gente que hoy no puede estar aquí y es que son mis compañeros no de verdad es decir con esto voy a terminar yo de hablar de estas cosas y ya está mucha gente me pregunta que si yo soy el correntín yo soy parte del correntín hay mucha gente detrás nuestra detrás mía y a nuestro lado y tal que nos echan una mano no lo sabéis de verdad volvemos que yo necesito saber Prince o como se diga un tanque que hace que tiene especial Prince que le hace diferente a otros tanques no maneja no es un como yo lo suelo llamar algunos tanques no es un saco de puntos de vida digamos que maneja el daño que se le produce de otra manera y no solo eso también tiene otra manera de atraer los tanques en general no solo es que sean duros porque si fueran duros el oponente dice coño pues no voy a dispararle al tanque y ya está no pasa nada por muy duro que sea si no le disparó a él sus colegas caerán bueno tiene maneras de gestionar convertirse en el blanco más interesante de todos los que están encima de la mesa para ser ella a la que se ven obligados a atacar los oponentes y así mantener controlado el nivel de riesgo de sus compañeros bueno y ya tenemos tres nos falta un cuarto nos falta una cuarta sí la he dejado para el final porque precisamente es el personaje que como ha dicho Belén durante Gen Con tendréis disponible la miniatura especial que va a ser jugable en ambos en ambos juegos va a ser jugable en Aristella y en Infinity el personaje se llama Dart y es una tiradora con arco que se vale de sus equipo para mantenerse oculta vale y además maneja dentro del juego dentro de Aristella el el estado envenenado es con lo que con lo que va a estar trabajando durante todo el juego Dart pertenece a una a una megacorporación de la que además ella es dueña que se llama Aura Biotech si no lo he dicho mal este personaje durante Gen Con tendréis efectivamente lo que se llama una skin es decir que esta vez saldrá una expansión y una skin para ella de manera simultánea esta skin está claramente vestida para que sea funcional como personaje de Infinity por lo tanto parecerá uno de los soldados de Infinity voy a dejar que Gutiér hable de esa parte porque él tiene más dominio sobre la parte de trasfondo que tiene que ver con con Dart del que tengo yo que tengo digamos algo el de la parte que tiene que ver con Aristeia y así le tiro aquí una una piedra una piedra una flecha efectivamente yo que estaba aquí tranquilamente sentado y de repente zasca a la palestra no mejor así que no parezca siempre solamente de uno venga pues vamos a la Caliman Fate la idea era en lanzarlo con Infinity y tal y habíamos pensado que este personaje podría salir también en el trasfondo de Infinity y me dice básicamente una tiradora con arco que lanza dardos envenenados y dije bueno muy bien pues si tenemos esto pues como lo podemos encajar claro tenía que lanzar con Confront es decir con Ariadna o con Aleph al principio casi parecía que la opción de una arquera encajaría mejor con el aspecto bajo tecnológico de Ariadna pero nos pareció más interesante enlazarlo con Aleph porque bien tenemos una una aristo es decir una estrella del mundo del espectáculo y de un deporte violento y sangriento que viene que viene de este mundo pero podría ser algo más es decir si nos encontramos con que ella es heredera de la de la de la corporación que le está responsabilizando es decir ya es una una persona con dinero ya es una en sí misma ya es una celebridad y en Aleph tenemos los personajes que son los post humanos es decir gente que alcanza un nivel un nivel superior es decir se pueden conectar con Aleph pueden son entidades más bien o sea han descargado su personalidad en sus petacas su petaca puede conectarse con con Maya que viene a ser un poco el internet de Infinity es gente que vive que puede vivir en la red y que se descarga en cuerpos en cuerpos biosintéticos a placer y entonces pensamos bueno pues realmente es gente que por sí misma no hay muchos en la esfera humana y todos son todos son conocidos algunos de ellos además trabajan con Aleph en operaciones en operaciones especiales precisamente gracias a estas capacidades avanzadas y especiales que tienen entonces dar realmente podía llegar a ser podía llegar a ser eso una pos humana en sí misma una celebridad forma parte del aparato de relaciones públicas de Aleph es decir ella en el momento en el que salta de a Aristeia y se convierte en una pos humana a la vez que está un poco promocionando a Aleph y estábamos un poco enlazando un montón de ideas interesantes entonces pues fue y a partir de ahí ya vino todo a rodar ella a la vez es de origen panoceánico al igual que Gata es de acontecimiento pero como forma parte y colabora con Aleph y con su rama táctica y además acontecimiento es un planeta con jungla especializado en preparar tropas para combate de jungla y el enemigo el gran enemigo de Aleph el ejército combinado de los alienígenas se encuentran en Paradiso que es un planeta también con jungla pues de repente todo encajaba porque el planeta de jungla es de panoceanía tenemos un ejército sectorial además que está especializado en combate de jungla y que su origen es de acontecimiento es decir el mismo planeta quedar con lo que de repente tenía un personaje que no solo me podía funcionar para Aleph sino que también podía funcionar para el sectorial panoceánico del ejército de chope de acontecimiento y de repente pues nada fue plan pero perfecto todo encaja pues mira me acabas de decir ahora mismo que es de Aleph y ya no me gusta tanto ahora a mi preferida así que se va a convertir Eclipse lo siento mucho tengo que decirte una cosa que viéndolo viendo la imagen y viendo la historia que me has contado simplemente como curiosidad y bueno porque soy un un tío que se lee casi todo lo que tenga dibujos y bocadillos me ha sonado muchísimo a Ojo de Halcón pero no ese Ojo de Halcón que lleva a Falde que va con los Vengadores sino el Ojo de Halcón que se llama Kate Bishop que es un poco la joven Ojo de Halcón me podría pasar horas explicando quién es pero es que tiene muchas cosas es decir Kate Bishop es una chica rica por decirlo de alguna manera que se aburre y se la da bien simplemente no es que tenga poderes ni nada se le da bien tirar con arco y de buenas a primeras se junta con un grupo que se llama Los Jóvenes Vengadores y y se convierte en Ojo de Halcón y conoce al antiguo Ojo de Halcón y como que el antiguo Ojo de Halcón le dice lo haces bien chica es decir como que le cede el arco de alguna manera entonces he dicho joder como me mola la historia que me estás contando sobre todo porque me gusta la historia de esta chica de verdad es decir aunque no es mi favorita porque es de Alep no lo siento no puede ser pero me mola mucho me mola mucho lo que me acabas de contar si la verdad es que yo también conozco a Ken Bishop a mi me gustan mucho los personajes arqueros desde siempre porque al final no deja de ser el superhéroe que no tiene poderes y tiene una habilidad es decir cualquiera podría llegar a ser si practicara bien y todas estas cosas y luego al final los pobres son siempre de la zona de raíz no importa si eres flecha verde si eres ojo de halcón siempre es el tío que tiene un arco y dicen en plan pero por qué si realmente es el tío que se esfuerza más que se lo ha tenido que trabajar más y un poquito de arte viene a ser esto ella empieza como una rica heredera que simplemente pues le gusta la caza mayor simplemente por escapar le gustan los deportes de riesgo y entre ellos la caza mayor simplemente por escapar de las juntas directivas y de repente pues sufre un percance y se da cuenta de que realmente le gustaría dedicarse a eso y de ahí es cuando ya salta ya salta Aristeia pero en el momento en que Aleph le da la oportunidad de unirse a un equipo de poshumanos y participar en acción de verdad que ya sería un poco lo que pasaría después de esos cinco años de haber estado en Aristeia es cuando dicen no, a mí me gusta la acción de verdad y es cuando salta y se convierte en un personaje de Infinity Bueno, bueno bueno, Dar estás equivocado de facción pero bueno pues me mola mucho todo lo que me habéis contado a excepción de la lección errónea de Dar pero bueno no pasa nada os lo perdono todo tengo cositas sueltas que me he dejado que si queréis os las pregunto porque ya estamos es decir ya hemos acabado casi todos los puntos que habíamos tratado independientemente de 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 estas cosas tengo un par de preguntas que me han hecho también sectoriales y ejércitos básicos es decir para que ponga un poco situación es decir el juego tienes cuatro o una serie de facciones y luego dentro de esa serie de facciones puedes escoger un sectorial el sectorial al día de hoy te he quitado tropas es decir hay tropas que no puedes alinear pero te da ciertas ventajas entre ellas enlazar equipos enlazar mismas miniaturas y según me están comentando ahora mismo si quieres jugar competitivo tienes que jugar un sectorial porque te da ciertas ventajas vosotros lo veis así ¿tenéis pensado algún cambio para que los genéricos vuelvan a subir y vuelvan a tener una presencia en las mesas o es la primera vez que oís esto? No de hecho me sorprende lo que me estás diciendo nosotros cuando empezamos a plantearnos el tema de los sectoriales respecto a ITS si pensamos esto en gran vaya porque los sectoriales van a ser como súper cañeros porque es cierto que tienes menos opciones pero la ventaja de componer partings de estos grupos enlazados es muy interesante de cara sobre todo a lo que viene a ser la gestión la economía de órdenes la gestión de órdenes jugando un torneo pero la realidad nos dice y aquí ya me baso en datos estadísticos que recibimos simplemente número de torneos jugados y número de jugadores y ejércitos escogidos se juega más genérico que sectorial y fue una cosa que nos sorprendió nos sorprendió mucho en ITS se juega más genérico que sectorial quizás la tendencia esté empezando a cambiar pero de momento aún no es así y de hecho nos preocupaba un poco en plan vaya hombre pues nosotros nos estamos reforzando y estamos preocupados porque los sectoriales fueran demasiado cañeros de cara ante cara al ITS y parece que la gente no pero bueno también es cierto que cuando empiezas es mejor empezar con un sectorial y dejar perdón empezar con un genérico y dejar los sectoriales para cuando ya eres un jugador un poco más un poco más abezado y tienes más conocimiento de las inercias entre las entre las entre las entre las entre las entonces quizás haya ocurrido que empezamos con tercera edición la gente está un poco reaprendiendo el juego siempre tienes cosas que que reaprender cuando aunque seas un veterano de una edición anterior y quizás haya pasado estos años en que la gente ha estado un poco explorando las ventajas de los de los genéricos y ahora empieza a moverse hacia los sectoriales pero yo lo digo realmente nosotros por estadística se juega más genérico que sectorial yo te digo que esto es más una percepción que me han transmitido a mí porque yo ya tiempo atrás que dejé de jugar torneos no tengo tiempo yo para ponerme a organizar yo no una lista que las listas con la herramienta con el army que tenéis se hacen en 5 segundos sino perder todo un día entre el blog cosas con la obra y tal es decir buscar un día completo para una cosa me supone un esfuerzo muy grande entonces las pequeñas pachangas pues bueno sectoriales genérico y tal ahí ya no se nota tanto pero me lo habían comunicado y dije me parece una pregunta interesante otra pregunta interesante es decir en el antiguo human sphere había un sistema de campaña narrativa o por puntos tenéis pensado que vuelva porque a mí a mí creo que Belén sabe me conoce más de esto y tal me gusta sobre todo el tema narrativo de una historia es decir pues encariñarte con un cazac o encariñarte con un pos humano que es en el que representas pues tu personaje un poco así tenéis pensado de que de que vuelva o que se pueden hacer volver porque antes tenías una serie de reglas que ahora como que me han desaparecido o se han absorbido de una manera rara bueno en realidad las reglas de campaña habían salido con el libro Campaign Paradiso entonces lo que hemos reeditado hasta ahora con N3 fue el básico y Human Sphere que con Human Sphere lo que hicimos fue coger los sectoriales de Campaign Paradiso e integrarlos en un único libro porque la gente reclamaba y decían bueno puedo jugar con estas tropas si no están adaptadas a N3 entonces en un sobreesfuerzo juntamos todo el material ahí y así nos salió Human Sphere con un libro tremendamente denso porque agrupaba muchos sectoriales y estaba agrupando material de dos libros la intención sí es volver a sacar las reglas de campaña revisarlas un poquito tampoco mucho porque eran unas reglas de campaña relativamente básicas que simplemente generaban unas reglas de experiencia porque también somos conscientes de lo que estabas comentando tú antes ya es difícil a veces juntarse para jugar una partida más aún jugar una campaña de manera sistemática la gente es algo que siempre en su cabeza quiere hacer desean hacer pero luego culminar una campaña es realmente complicado si te planteas 5 o 6 partidas enlazadas que coinciden siempre con los jugadores es realmente complejo entonces básicamente queríamos unas reglas que fueran muy sencillitas que generaran esas reglas de experiencia que al final es lo que más le interesa a la gente más que la manera en la que se enlazan los escenarios y sí en el futuro lo veremos a sacar ¿qué pasa? que las reglas de campaña eran unas reglas que no estaban disponibles de manera gratuita en la web nosotros siempre sacamos de manera gratuita en nuestra web todo lo necesario para jugar listas de ejército perfiles todas las reglas pero las reglas de campaña no eran no era un material necesario entonces pues no no estaban disponibles por lo que aunque sí había un pequeño esbozo en las reglas del sistema de torneos no estaban no estaban tan abiertas como no estaban tan abiertas como otras entonces solo la gente si hubiera comprado el libro podría utilizarlas en el futuro sí volvemos a sacar estas reglas sin ningún tipo de problemas pero ya adaptadas claro a los nuevos sectoriales y a los y a M3 por supuesto vale y otra cosa yo he estado participando en una serie de torneos ahora mismo de Aristella la verdad que con unos resultados desastrosos ¿cuándo hubiese cargados buenos? no la verdad es que los torneos los hemos llevado con una hoja una hoja que no es ningún problema pero así como por ejemplo en otros juegos por ejemplo Blood Bowl yo lo llevo con una página web o una aplicación cita ¿os planteáis algún tipo de aplicación en el que yo pueda crearme la liga cornetín de Aristella incluir a ciertos jugadores y que me genere los escenarios y todo eso random y se puede hacer una especie de seguimiento donde nos metemos y tal y has visto que yo que sé que Maximus ha hecho tres frags y ha participado en cinco puntos o esas así o en este momento lo tienes un poquito más parado para el futuro bueno estamos trabajando en la aplicación para Aristella no solo la aplicación como tal sino también diversas partes de la página web para la gestión de la AGL y los diferentes perfiles de manager o de usuario para Aristella de hecho vamos a renovar la página web completamente eso será para un futuro más o menos cercano pero sin embargo la aplicación y muchas de esas muchas de esas sugerencias que tú haces que nosotros sí estamos sí estamos contemplando no van a ser para un futuro cercano estamos estamos trabajando en ello para además para empezar a recopilar suficiente estadística que de momento no la estamos recopilando todavía con Aristella para tener muy claro cómo queremos orientar esa aplicación cuando surgieron muchas de las de los implementos que tienen la de ITS para Infinity Infinity ya llevaba corriendo torneos pues probablemente tres o cuatro años sin un sistema digamos informatizado para ello entonces ahora queremos dejar que Aristella corra un poquito libre y en un momento determinado lo que hemos ido trabajando lo adaptaremos ajustaremos con toda la información que nos vais vosotros facilitando a través del sistema de organización de torneos que tenemos ahora mismo en la página web y sí que le daremos salida sí que le daremos salida a una aplicación para tener muchas de las de las cosas que tú has tú has mencionado vale pues eso está bien me parece que es la forma correcta de hacer las cosas y yo creo que se me está acabando ya las preguntas tengo un poco también si el sistema de torneos es decir me lo han preguntado también esto viene más por un compañero mío de Magic pero no no os asustéis vais a cambiar con el sistema de torneos y tales en pocas palabras ahora mismo parece que los torneos dependen un poco más de la voluntad de los propios fans de los jugadores de las tiendas de hacerlo que de hacer regionales te pongo un ejemplo no sé si lo conoces conocéis el juego de leyenda de los cinco anillos sí sí no pues bueno en el juego de cuisilindos de los cinco anillos había una serie de torneos que se llamaban regionales el nombre bonito era Cotei y en el que pues bueno pues te organizabas y ibas jugabas un Cotei ganabas la final y bueno eso pues tenías un resultado de storyline y luego un resultado pues para poder ir a un torneo más grande etcétera etcétera tenéis pensado tanto un poco cambiar el sistema de Infinity o el sistema de Aristella a también un poco más de torneos regionales de queremos hacer un torneo en Madrid otro en Barcelona otro en Asturias y que luego los ganadores tengan plaza fija directamente en el yo que sé en el interplanetario o insisto que estoy hablando como escopeta no tengo ni idea de lo que estoy diciendo porque es más o menos lo que me han preguntado o o tenéis más un planteamiento de seguir siendo que la propia comunidad sea la que siga moviendo el juego mira te comento ahora hay una especie de regionales no son regionales como tal sino en Infinity los torneos satélites que los torneos se hacen en diferentes regiones ahora lo tenemos dividido como en dos regiones por un lado Estados Unidos y por otro lado lo que es Europa y hay varios sitios hay varios interplanetarios todos los años todos los años ahora con el inicio de temporada se iniciará la solicitud de interplanetarios cualquiera puede solicitar ser un interplanetario y nosotros vamos mirando si el número de participantes etcétera cumple los criterios para hacerlo el que gana ese satélite tiene una plaza para el interplanetario que es la final vale existe ese concepto de regional lo que pasa que por ejemplo no en todos los países nos llegan propuestas o la comunidad es tan grande como para que haya varios regionales en España por ejemplo este año ha habido varios ha habido en Barcelona ha habido en Madrid ha habido en Mallorca ha habido en Sevilla concretamente esos cuatro entonces siempre todos los años hay torneos podemos decir regionales es verdad que para Aristella todavía no lo hemos planteado porque la comunidad se está asentando y tenemos que esperar un poco a que crezca más para poder hacer esta especie de regionales ahora ya en agosto es el interplanetario que es como la final de las finales y vamos a ver también un poco la afluencia en cuanto a jugadores de Aristella para plantearlos de cara a la temporada 2 si incluimos una especie de regionales ah guay guay y ya que me has mencionado el interplanetario la gente que se puede encontrar en el interplanetario es decir es un evento de wargames evidentemente pero la gente que me quiera pasar un interplanetario para ver lo que es que se encuentra en principio por un lado está la parte de torneo hay torneo de Infinity y torneo de Aristella en Infinity el torneo es de lo mejor de lo mejor todos los que han ganado los satélites están en el interplanetario y además luego la gente ha hecho inscripciones para poder participar en Aristella lo mismo se abrió un listado de participantes todo el mundo se pudo apuntar y ya está cerrado los participantes por un lado están los torneos gente que va a jugar por el título de campeón y por otro lado están las actividades paralelas es decir que no hace falta que vayas con plaza de juego al interplanetario porque te lo vas a pasar super bien igualmente hay actividades lúdicas como mesas en las que puedas jugar partidas de otros juegos relacionados con Infinity relacionados con Aristella pues mod hechos por los fans etcétera también hay actividades más chorras como pinta y colorea de dibujos de Bostria también está el concurso de pintura donde tú puedes participar no solamente en el concurso sino también asistir a clases de pintura y la verdad es que es un evento que intentamos que sea no solamente para los jugadores que están jugando el torneo sino pues para la gente que la acompañe o simplemente que te quieres ir a pasar un buen rato con nosotros y por supuesto pues nos puedes conocer a todos nosotros que estaremos allí para responder a todas vuestras preguntas ya lo sé yo hace ahora dos años conseguí plaza y además no sé quién fue fue una persona super amable que incluso me dijo oye que si necesitaréis alojamiento tenemos aquí una residencia de estudiantes y tal iba a ir con Laura pero se torció la cosa y tuvimos que conceder la plaza porque no pudimos encajar las vacaciones en ninguna y de verdad que es una de mis cuentas pendientes de quiero ir a esto pero tengo que encontrar ahora mismo el hueco bien lo sabes tú ahora mismo con lo cual yo recomiendo a todos los que puedan ir aunque sea pasarse un día pásate míralo diviértete y luego te vas a tomar un poco de pulpo así que yo tengo ganas ya te digo que en algún año caerá lo tengo claro ya sabes y te esperamos ya lo sé ya lo sé Belén bueno chicos esto está acabando así que bueno voy a hacer una última pregunta de qué esperáis para el futuro de Infinity Corbus Aristella y nos despedimos pues básicamente nosotros nuestra intención es continuar el trabajo que estamos haciendo continuar el camino que hemos emprendido seguir escuchando a vosotros a los jugadores y continuar sobre todo con nuestra base de fan de la que nos sentimos enormemente orgullosos y nada un poco el mensaje de aquí al futuro es continuar lo que estamos haciendo bueno pues me parece perfecto bueno Gutiér Alberto Belén un placer haber hablado con vosotros largo y tendido espero que Javi no me mate por la duración del podcast Javi te quiero pero había muchas casas muy interesantes y yo me he vitaminado así que bueno esto ha sido el correntín hasta aquí ahora y hasta luego chao hasta luego a todos chau 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 Gracias por ver el video.